Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. El cibercrimen cuesta entre 6 y 7 trillones de dólares al año. Esto significa más o menos el producto interno bruto generado por Estados Unidos y China. Y bueno, obviamente vamos a hablar de este tema porque está impactando no solamente a empresas, sino también a muchos usuarios. Yo soy Erendira Reyes y en este Cuéntame de economía está Luz Helena Marcos, que es reportera de economía en expansión. ¿Cómo estás, Luz Helena? Hola, Erendira. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues bien, primero quiero invitarlos a que pongan las notificaciones en la plataforma en la que nos están escuchando. Y no se pierdan próximamente Cuéntame de economía, sobre todo si andan por ahí de los 30, porque vamos a tener un episodio sobre pensiones. Eso que pensamos que está muy lejano, pero realmente no lo está tanto. Y bueno, como bien dices, hablaremos de esta higiene digital que debemos tener todas las personas. Cada minuto, imagínense, se pierden 12 millones de dólares por causa del cibercrimen. Y para hablar de esto, hoy tenemos a Rolando Garay, el socio líder de asesoría en tecnología y transformación de KPMG México. Rolando, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta. Oye, bueno, a ver, los avances tecnológicos, a ver, son muy cómodos, ¿no? Ya todos adoptamos la tecnología en nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa con el riesgo cibernético? Es algo que yo creo que siempre que estamos, pues, teniendo una interacción con la tecnología, debemos tomar en cuenta el riesgo cibernético. Cuéntame un poco, Rolando, ¿por qué el cibercrimen sigue teniendo tanto auge? Porque a pesar de que seguimos los consejos, innova conforme la tecnología también avanza. Sí, claro, mira, el cibercrimen o la seguridad es el precio que pagamos como humanidad por usar el internet. Ese es el gran precio, ¿no? El internet cambió la vida de todos y tiene enormes beneficios, pero a cambio tenemos el tremendo problema de la seguridad. Crece y crece porque se hace desde la comodidad de una computadora. No hay que salir a la calle a cazar a alguien. No hay fronteras, es decir, no necesitas, los criminales no están atacando a sus vecinos, están atacando a cualquier lugar del mundo. Claro. Entonces, los cibercriminales, por ejemplo, vienen de cualquier parte, países como Ucrania, Corea del Norte, Rusia, son famosos por tener una industria enorme de cibercrimen. Y además, a nivel mundial, está creciendo 15% permanentemente. Entonces, personalidades como Warren Buffett dicen que el cibercrimen es el problema número uno de la humanidad. Entonces, imagínense el impacto y el tamaño que tiene este problema. Hablando un poco justo de las estadísticas y entrando en la parte de las metodologías para medir los riesgos, justo ubico que el Fondo Monetario Internacional calcula y hace un índice de protección de ciberseguridad, donde lamentablemente no estamos muy bien en México. Ubico que en cuanto al porcentaje que se determinó entre 2017 y 2022, el país solamente tenía un puntaje de 4.35%, que está por debajo de la media. O sea, estamos abajo de lo bajo, que es el 6.81%. Exacto. ¿Qué está sucediendo? Eso involucra obviamente a las empresas, pero también nos está involucrando a nosotros como usuarios. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué estamos excedidos de confianza? Exactamente. La cultura de protección hacia el cibercrimen sigue siendo baja en México. Aproximadamente 66% de las empresas que se atacan en México son empresas medianas y pequeñas, que como sabemos, es la base de la economía de nuestro país. Y para darles un dato que es preocupante, aproximadamente 60% de las empresas que son vulneradas ponen en riesgo su continuidad, es decir, pueden llegar a tronar o terminar su operación por un gran impacto de un criminal que las atacó. Hay también en México, como en todo el mundo, una falta de talento, no solamente el aspecto escultural, sino también a nivel de educación. Tenemos un gap enorme de ingenieros capacitados para defendernos del cibercrimen. En Estados Unidos se calcula que hay un gap de 700 mil ingenieros capacitados para atender esta problemática. En América Latina no se ha hecho el estudio, pero estamos hablando también de cientos de miles de personas que nos faltan, nosotros como país y como región, capacitar y certificar para que nos defiendan. Entonces, bueno, los especialistas en ciberseguridad, como es nuestro caso, pues tenemos grupos grandes que hacemos lo mejor posible para defender y preparar a nuestros clientes para que estas cosas no pasen. Claro, para contenerlos. Y, a ver, ahora hablabas de empresas, pero ¿qué está pasando con el usuario común, el de a pie? ¿Ellos en qué manera están siendo vulnerados? Sí, tenemos, como te decía, un tema de sobreconfianza, ¿no? Los latinos así somos. Sí, lo ves en la industria de los seguros también. Creemos que no nos va a pasar. Y lo peor es que a veces nos pasa, y como empresas, por ejemplo, ahorita regreso a las personas, pasan seis meses en promedio para que se den cuenta que ya fueron vulnerados, lo cual es grave. ¿En qué se den cuenta? En qué se den cuenta, porque significa que los cibercriminales ya están operando en nuestras redes internas cuando la empresa todavía no lo sabe. A nivel de personas, pues seguimos cayendo, por falta de educación, de entrenamiento, de cultura, en las tentaciones, ¿no? Yo creo que a ustedes les pasa que todos los días te llegan correos invitándote a una promoción falsa, o diciéndote que tienes un problema en tu cuenta de banco, o diciéndote que des aquí clic para decir que sí pusiste un pedido en comercio electrónico. A mí en lo personal me llegan diario y estoy seguro que a todos les pasa, ¿no? Sí, es de la conectividad. Exactamente, porque vivimos online. Entonces, lo que falta es, bueno, primero que todos sepamos que esas promociones fantásticas no existen, que los bancos no te piden de esa manera tus datos, que las empresas de servicio tampoco lo hacen, y una forma básica, simple de darte cuenta es dándole doble clic al sender, y ahí vas a ver que la cuenta de donde te están mandando estas promociones, o aclaraciones, o solicitudes, son unas cuentas muy extrañas. Y que lo hemos dicho, porque aparte hay veces que podría aparecer, no sé, en vez de decir la cuenta ha llegado de luzelena.com, en vez de decir luzelena, en vez de Z, traía la S. O sea, en verdad, son ligeros cambios que sí te pueden de repente. Claro, viene a empresaservicioclientes.com. Entonces, tú lo lees y si estás distraído, si es bueno, sí. Y es probable que le des clic. Ahora, también hay un tema generacional. La gente de mayor edad tiende a caer con mucho más facilidad. Claro. Después vienen edades distintas en donde, bueno, afortunadamente las generaciones más jóvenes están más alertas, pero aún así, la facilidad con la que caes es mucha. Ahora, estamos siendo atacados no solamente por cibercriminales, sino por robots que esos cibercriminales lanzan y permanentemente están haciendo esta campaña. A ellos no les importa lanzar 5, 6, 7 millones de correos con que caigan dos o tres. Los premios son tan altos para ellos que es una actividad muy rentable. Claro, claro. Y bueno, justo mencionas que no hay un sistema 100% seguro y hay algunos métodos que puedes tener, que puedes aplicar para evitar caer en alguno de estos fraudes. En mi caso, por ejemplo, ya lo mencionabas un poquito, ha incrementado muchísimo este phishing a través de SMS, que además cada vez son más sofisticados. Seguramente, o sea, yo varias veces he casi caído de, bueno, yo ni siquiera estoy pidiendo ningún paquete porque me está llegando, que tengo que ir a recogerlo a la aduana o que tengo que pagar a través de este link, no tiene sentido. Pero se sofistican más los mensajes, se hacen cada vez más difíciles de interceptar. Entonces, como consejos de ambos, ¿qué cosas no hacen? ¿Qué cosas así? Y le dicen a la mamá, le dicen al hermano, le dicen a las personas que eviten hacer para justo tener una mala experiencia. ¿Quieres, Rolando? A nivel de individuos es siempre desconfiar y nunca dar clics. A veces puedes pecar hasta del otro lado, pero es mejor. Nunca darle clic a ninguna liga que te llegue de un tercero si no es una persona que conoces. Porque de veras están muy, muy bien hechos, cada vez son más sofisticados los ataques. Y como les decía, son robots los que están lanzando estos ataques. Entonces, phishing para los amigos que nos hace favor de escuchar es cuando tú le das clic a un enlace y en el momento que das clic tú te das cuenta pero ya el ladrón o el cibercriminal está viendo tu pantalla. Y si empiezas a dar información tipo password, número de cuenta, etcétera, le estás dando toda la información o control para que ellos hagan transacciones en tu nombre y que tú no te des cuenta. Otro método que se usa mucho es el famoso malware, en donde igual por un error le das un clic, se instala un software malicioso en tu computadora y empieza a hacer desastres, como te empieza a robar información o la echa a perder, etcétera. Uno de los tipos de malware más famosos que existe es el ransomware, en donde la tecnología que utilizan les permite secuestrar tus servidores o tus sistemas y entonces pedirte recompensas como persona o como empresas. Pero imagínense una empresa de generación de energía, por ejemplo, que les hacen un ransomware exitoso y les roban el acceso, pueden parar la producción de energía eléctrica, de energía de cualquier tipo y decir, si no me pagas X millones de dólares, no lo suelto. Y como se los comentaba... Ha pasado, que ya pasó. Todo el tiempo, todos los días. Y como les comentaba, los criminales no es que están tus vecinos, es gente que está en cualquier lugar del mundo y son expertos y saben lo que están haciendo. Entonces, bueno, para todo esto hay metodologías... Por supuesto, hay tecnologías para prevenir que suceda, pero el aspecto cultural es el más importante, porque no hay tecnología que te defienda contra errores humanos. Entonces, no importa si como individuos o como empresas se hacen millones de dólares e inversiones para protegerte, si la gente sigue cometiendo errores. Si sigue cayendo en estas trampas y no está mal educada. Entonces, la parte de educación personal es absolutamente central y necesaria. Todos como personas, más allá de las empresas, tenemos que leer, tenemos que investigar y educarnos para no caer en este tipo de trampas. Y bueno, las empresas obviamente necesitan sistemas y estrategias continuas de protección, junto con inversión en procedimientos, ayuda a terceros y tecnología. Que a ver, errores humanos podrían ser desde... Hago, ya lo hemos dicho aquí, transacciones financieras en redes Wi-Fi abiertas. Eso de verdad no lo hagan. Es muy, muy fácil robar. O sea, para trabajar puede ser ahí medio riesgoso también, pero de verdad, transacciones financieras no las hagan de ahí. Y bueno, justamente ahorita que destacabas de cómo los individuos van cuidando como todo el tema de seguridad, la firma Kaspersky dijo que el 46% de los usuarios se propusieron en 2024 mejorar su ciberseguridad. Y bueno, 76% de los encuestados dijo que lo logró. Es decir, todavía hay... O sea, puede ser un buen propósito, pero no es algo que todavía terminemos o cumplamos al 100. Y aquí yo quiero hacer una pregunta a todos los que nos están escuchando, porque vamos a dejarles una encuesta para saber si son ustedes aquellas personas que hicieron este propósito de cuidar todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en sus dispositivos. Ustedes, ¿qué tanto y cómo cuidan su seguridad en dispositivos? Ya dijimos uno de los ejemplos. ¿Es conectarse en redes Wi-Fi abiertas o no? Dar clic a links, etcétera. Un poquito abrir la conversación para ver cuáles son las buenas prácticas, qué conciben incluso como higiene digital. Creo que también es bastante relevante porque muchas veces no sabemos exactamente bien qué es el concepto y eso tiene que ver con saber tener buenas prácticas en todas las escuelas. Cómo no tener la misma contraseña en todas tus cuentas. Cámbienlos, es difícil. Hay también gestores de contraseña que pueden estar utilizando. Correcto. Pero bueno, ya en el tema también de las preocupaciones que existen. Estábamos mencionando pequeñas, medianas empresas y usuarios. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que existen alrededor del tema de ciberseguridad? Porque al final, obviamente sí estamos hablando mucho de la parte financiera, pero también ya mencionabas la parte de tener riesgos en la operación. Sí, o sea, existen otras posibles vulnerabilidades para las empresas, como por ejemplo, información de R&D, proyectos para futuro. Por ejemplo, información de alguna transacción de una compra, una venta de una empresa que quieren hacer. Entonces, lo que nosotros le decimos a nuestros clientes es, durante la estrategia que establecemos con ellos para hacer una mejor defensa, determinamos cuáles son las joyas de la corona, ¿no? Le vamos a dar mucho más prioridad a aquellos activos que sean los más importantes a defender. Sí, el dinero, por supuesto, las cuentas, pero también información de clientes, también información de tus productos, también información que has recopilado con inteligencia competitiva, etcétera. Entonces, hay que determinar todo eso y hay que establecer las tecnologías, procedimientos y entrenamientos a las personas para que la estrategia contra el ciberataque sea integral. No es un tema solamente de invertir en tecnología o solamente tener procesos, etcétera. Después de los ciberataques también tienes que tener estrategias para saber cómo responder, ¿no? Es decir, hay estrategias de respuesta a incidentes y después siguen los análisis forenses para que en caso de que llegues a ser vulnerado, tomes acciones también. Entonces, es todo el ciclo de la ciberdefensa. Planeación, estructurar un buen método, utilizar las tecnologías, utilizar a los terceros expertos indicados, saber responder y saber atender un incidente con temas de Forensic. Claro, claro, claro. Y bueno, no sé, también otro tema muy en tendencia, otro tema que hemos visto muchísimo es el de... Y del que hemos hablado completamente en muchos episodios. Ha sido inteligencia artificial. Así es. ¿Cómo está la perspectiva? La buena noticia es que muchas tecnologías para hacer ciberdefensa ya utilizan inteligencia artificial. Es decir, aprenden de los ataques por sí solos. El concepto de inteligencia artificial es un sistema que aprende por sí mismo conforme más se usa, conforme más actividad tiene. Bueno, esa es la buena noticia. Las nuevas tecnologías de ciberdefensa ya vienen con capacidades de inteligencia artificial. La mala es que los delincuentes también ya incorporaron inteligencia artificial en sus ataques. Entonces, es la guerra de inteligencia artificial ahora. Porque es inteligencia artificial para atacar, pero también inteligencia artificial para defensa. Parece como Star Wars, pero esa es la realidad hoy en día. Entonces, hay que saber utilizar, hay que saber asesorarse para entender qué capacidades de inteligencia artificial las empresas pueden utilizar para defenderse. Totalmente. Oigan, pues este tema ha sido bastante interesante. No se olviden que nosotros aquí en Expansión tenemos varios episodios en los que abordamos temas de tecnología. Y de hecho, nosotros tenemos un podcast que se llama Geek Hunters. Y quiero recomendarles sobre todo un episodio sobre cómo utilizar WhatsApp como un verdadero profesional. Entonces, vayan a estos episodios. De verdad, estoy segura que van a aprender muchísimo. Y bueno, Ere. Yo creo que nada más a manera súper rápida de conclusión. ¿Qué integramos? ¿Qué integramos en el corto plazo para tener mejor higiene digital? Lo primero es la educación. Todos tenemos la obligación, al ser usuarios digitales, tenemos la obligación de capacitarnos y de entrenarnos. Claro. No se vale ser solamente usuario digital y obtener los beneficios y las recompensas y la comodidad de usar el internet. Todos estamos obligados, personas y empresas, a estudiar más el tema, a ver videos de cómo me defiendo mejor, de qué prácticas debo hacer y cuáles no. Eso es un must. Claro. No podemos vivir de manera nativa digital sin saber defendernos. Pensando que todo va a estar bien nada más porque estamos en un entorno digital, porque realmente no lo estamos. No estamos bien y no es solamente un tema de, es un poco como las motos de, no es si vas a tener un accidente, es cómo vas, cuándo lo vas a tener y cómo vas a reaccionar. Exacto. Porque todos estamos sujetos e insisto, los ataques son diarios, permanentes, millones de ataques por segundo en todas las empresas. Súper sofisticados cada vez más. Y yo tristemente todavía escucho empresarios, sobre todo empresas pequeñas que dicen, no, yo estoy bastante bien protegido, ya tengo una persona que nos ayuda. Y yo digo, híjole, no, no es tan simple, es muchísimo más complejo de lo que creen. Y desafortunadamente hasta que lo experimentan en carne propia, toman acciones. Entonces al revés, hay que prepararnos, tomar acciones para no tener incidentes en el corto plazo, o por lo menos saber responder. Y si los llegas a tener que sean de impacto bajo. Y bueno, recuerden que no hay sistemas 100% seguros, todos pueden ser vulnerados. Y al final es bueno tener información y esa información la pueden encontrar en los podcasts que tenemos de Cuéntame de Economía, de Geek Hunters y también en todas las notas que hacemos en Expansión.mx. Además, los invito a que nos vuelvan a escuchar la próxima semana. Que estén muy bien. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.